Así que si ahorita chicas estás batallando con tu piel como yo, te recomiendo una rutina de un buen limpiador, tu buen toner que es súper importante, no se brinquen ese pasito chicas del toner que es el segundo paso, suerito, cremitas, la verdad que dormir con la piel limpia es lo mejor. Así usas maquillaje o no usas maquillaje, lávate tu carita, vete a dormir con carita lavada, con tu piel bien limpia, hidratada para que evites amanecer con estos granitos o que se te ponga la piel grasosita y te salgan más granitos. Estos productos me encantan porque se absorben muy rápido en tu piel y no te queda la piel para nada grasosa, tampoco te queda la piel seca, sino te queda la piel muy, muy, muy bonita. Por eso es que se los recomiendo y obviamente también es que no voy a saber en su imagen del sunscreen SPF que también se los súper mega recomiendo. He tenido muchos mensajes muy lindos que les quiero compartir pronto. Ok, vean, ya sin el filtro, como pueden ver, deja la piel limpia, hidratada. Obviamente ya con estos problemas que me está ayudando demasiado en vez de irritarme la piel o que me salgan más granitos, al contrario, te deja la piel limpia porque ya saben que todo esto es bacteria. Y se puede, este, desparramar. Así que por eso les recomiendo estos productos. Si quieres productos lo más limpio posible, si no te gusta usar productos con químicos que te irriten la piel, que contengan alcohol y todo eso, que te reseca la piel, te recomiendo porque yo tengo la piel súper sensible, como pueden ver. Pero les recomiendo esta marca para que cuides tu piel, así como yo. Y juntas logremos quitar todo esto. Y como este es el que tengo más lastimado, me pongo pasta. Me arde. Pero ya quiero que se seque. Yo sé volver a dormir, pero aquí están haciendo cena. Vean. Y Larry anda aquí en modo limpieza, limpiando los cajones porque dice que había un montón. Lo bueno que no grabaste. ¿Cómo se dice, papá, con la comida? Gracias. ¿Estaba bien? ¿Estaba bien chinga? ¿Y qué hora son? Son dos catorce, Larry. Ay, nada más para las cocas, entre la plática y la verga. La película de la chinga me quitaste como catorce años. Ánimo, compadre, Alex. Gracias. A dormir, Alex. ¿Dónde? 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 ¿Puedo cortar el cabello, güey? Lístate ya, nos vamos. Luego nos vemos en unas horas. Estuvo a cantar a las diez y media de la noche. Y apenas me voy a cortar el cabello. ¿Qué hora son, mi compa? Son las doce y cincuenta y siete. Quiero poner un teléfono porque si no la gente no va a creer. Doce y cincuenta y siete. ¿De la mañana? De la mañana. Canto hoy, en 20 horas, en North Carolina. Vamos. ¿Qué buena rola tienes, viejo? Cuídense de qué hay. Sniffs, to you, bro. You got it. Take it away. Let's go, boy. Let's go, dude. Let's go, boss. Let's go eat. Whoa. Sobrepeso. Let's go there, bro. ¿Eh? Let's go there. Ahí nomás entro yo. Oh, my God. Llenando el mochilón activo. ¿A dónde vamos? ¿A comer? Yes, a comer. Okay. Woo. I see you. Amigos de Greenville Sur, galerina. Viejo, su compa la grande confirmado el sábado 13 de julio en Greenville, Sur, Carolina. You got it. Take it away. Chicas, me la he pasado acostada, pero dije, ya, ya, ya me voy a levantar, me voy a hacer mi skin care y me voy a alistar. Me apliqué SPF. Te deja la piel súper suavecita, hidratada, sirve como primer también. Ahorita voy a poner poquita base. O sea, te preparo la piel y te la dejas súper bonita. He recibido mensajes como el que les compartí de que este SPF no les irrita los ojos al momento de aplicárselos, no les deja la piel grasosa, no les deja la piel blanca. O sea, este SPF, la verdad que me encanta, te deja la piel muy bonita, te cuida la piel, te la protege, te la trata. Tiene este zinc, ácido hialurónico y aloe vera. Así que se los recomiendo, chicas. Aquí se los dejo. Vean. Para que vean qué bonito queda en la piel. Pueden ver. Como un suerito. Love it. Aquí se los dejo para que entren directo y vayan por su SPF. Súper mega importante. Urge, urge. Ya volvimos a sacar la tómbola, chicas. Vamos a entrar en vivo ahorita en un ratito en Kenya Beauty. Aquí les dejo la página para que se conecten. Vamos a sacar la ganadora de mi cartera, Luis Vitón. Vean, aquí están las pinzas que más uso. La secadora, plancha y esta con la que me hago los chinos. Ya hacía mucho que no viajaba sola, chicas. Pero aquí ya llegué a las vejadas. Vean, chicas. Pues me vine a la clase de una vez llegando del aeropuerto. Y aquí una chica me acaba de entregar su producto. Que es un set de brochas. Vean qué bonito. Se los voy a enseñar de una vez. Me vine aquí al chisme yo. Así en pants. Como llegué del aeropuerto ni me maquillé. Vean qué bonitas. Qué bonito set. Vamos a abrirlo. Vean. Le estamos diciendo acá a mi amiga que si me maquilla ahorita sí le da tiempo. Para irme a cenar aquí con las chicas. Y me dice que si me maquilla se muere. Ah, no le digo yo muerta. No te quiero. Yo te quiero viva. Felicidades generas felicidad. Vean, aquí están en práctica. Y aquí una de las chicas está usando. A ver, enséñame aquí en el video. Y las tienes firmadas. Guau. Guau. Qué bonito. Te está quedando el maquillaje. Thank you. Súper bonito. La piel que... Pues vean, le dije aquí a la chica. Ándale, dame una maquilladita. Se animó. Le dije algo así natural. Vean. Qué bonito. Gracias. A ver. Aquí está. Aquí está, vean. La chica que me maquilló. Gracias. Gracias. Gracias a ti.